Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y estos son mis 11 titulares de Cracks MX para iniciar su día muy bien informados. La jornada 2 continuó en el volcán donde Tigres recibió a Pachuca. Los Tuzos se adelantaron con gol de la Chofis, pero pronto Ferran no agorrearán a empató. Gignac hizo el 2 por 1 al 54 y sobre el final, Luis Quiñones marcó un doblete para cerrar la goleada con un 4 a 1 definitivo. Yo estoy muy contento por la actitud de los jugadores, por la capacidad, por el compromiso. Me gustó mucho empezar perdiendo porque me demuestra el equipo que no se descontroló. Y después seguramente hay un porcentaje que influyó lo de Nico porque entrenó toda la semana, estuvo concentrado y la realidad más grande es que no repetimos todo lo bueno que veníamos haciendo. Nico Ibañez regresó a Pachuca solamente para arreglar asuntos personales y en los próximos días viajará de regreso a Monterrey para cerrar su pase con los Tigres, aunque Diego Coca todavía no lo da como un hecho. Está claro que si hoy Ibañez no jugó es porque ahí están hablando con la directiva, hay una intención, pero todavía no está definido, es la intención que tiene el club y hay que esperar los tiempos, hay que respetar los tiempos. Javier Hernández dio a entender que difícilmente volverá a jugar con Chivas algún día. Amo a Chivas pero hay muchos factores, no sé si volveré. Espero que la gente que de verdad ama a Chivas no me juzgue por si estoy o no estoy. Yo le di mi vida a Chivas, allí crecí, fui campeón de goleo y luego fui el primer jugador que se fue directo a un equipo triple A, dijo en una transmisión. Después de ser goleados 8-2 contra la Atalanta, la Salernitana despidió a David Nicola como su entrenador. Oficialmente Guillermo Ochoa y sus compañeros se quedan sin director técnico luego de que no ganan con él desde octubre. Ahora el cuadro italiano busca reemplazo y el fin de semana van contra el Napoli. Pese a la goleada, Ochoa fue reconocido como lo único valioso de su equipo el fin de semana. En su habitual show hizo todo por aplazar la goleada. Se escribió en la Gazzetta dello Sport sobre el portero mexicano. César Montes habló tras su primera victoria en la Liga de España. Sí, sí, ahora a recuperar, a enfocarnos en el siguiente partido que es el partido de Copa, que es lo más importante para nosotros. Disfrutar de los tres puntos que logró el equipo y después a concentrarnos, a recuperar pronto y es Copa el siguiente objetivo. Alexis Vega fue sometido a estudios y en principio se descarta que su lesión en la rodilla sea grave. Pero el miércoles yo creo que vamos a tener más información, una información un poquito más profunda. Vamos caminando en ello. De entrada no es una lesión tan grave, eso sí se los puedo asegurar. No es un ligamento cruzado o algo que nos vaya a generar una baja más larga. Entonces hay buenas noticias, pero el miércoles les vamos a dar más información. Y hay que esperar para que se pueda hacer más certero. Luego de haber quedado desvinculado del América, el paraguayo Bruno Valdés firmará con Boca Juniors como agente libre. El defensa tenía un arreglo con Cruzeiro, pero prefirió la opción de Boca cuando el equipo argentino lo buscó. Los años pasan, el tiempo no para, la grandeza trasciende y el legado continúa. Que sea bienvenido nuestro tercer jersey del Club América. Nuestro ADN nunca para. Con ese mensaje, la América hizo oficial su uniforme alternativo, donde el color blanco es el principal. Es todo en titulares, no olviden que en unas horas hay otro video de MX para informarles. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.